Buenas tardes. Hoy es un día extraordinariamente excepcional. Están siendo estos días excepcionales para todos nosotros y complicados. Y ante esta situación excepcional, pues se requieren soluciones excepcionales y respuestas excepcionales. Y dentro de estas situaciones que se nos presentan, los partidos, hemos decidido encontrar solución a una situación inédita que se nos había presentado. Y la solución es el aplazamiento de las elecciones. ¿Por qué? Pues porque no se dan las garantías para celebrar unas elecciones el próximo 5 de abril, garantizando a los ciudadanos y ciudadanas vascas el derecho a la salud y el derecho al sufragio. Estamos en un momento inédito. Nadie antes lo habíamos vivido. Y ante eso, pues los responsables políticos tenemos que ofrecer respuestas. Y esas respuestas, pues también van a ser inéditas, porque nunca antes nos habíamos enfrentado a una situación como esta. Pero las respuestas tienen que basarse en tres cosas. Tener en cuenta la salud pública, el rigor jurídico y la colaboración de todos nosotros y nosotras, sin excepciones. Y los socialistas vascos queremos responder ante los ciudadanos con esa garantía de seguridad en todos los sentidos. De eso hemos estado hablando esta misma mañana con el resto de los partidos y con el Endacari. Y es lo que hemos defendido. Y hemos ofrecido soluciones y hemos ofrecido consensos. Desde que soy secretaria general de los socialistas vascos, lo vengo repitiendo de forma insistente. Hay retos de sociedad que requieren más que exhibir mayorías y más que sumar mayorías. Que nos exigen consensos de este país como sociedad. Nos exigen colaboración y cooperación entre todos, entre todas las instituciones y también entre los partidos y entre la sociedad. Y en momentos como este, es donde los ciudadanos sienten más que nunca esa necesidad de cooperación y de acuerdo. Ahora ayuntamientos, diputaciones, Gobierno vasco y Gobierno de España, de la mano y al servicio de todos los ciudadanos, piensen como piensen y se sientan como se sientan. Porque los vascos necesitamos todos los recursos que nos puedan facilitar el Gobierno de España, el Gobierno vasco, las diputaciones y también los ayuntamientos. Pero, sobre todo, los vascos y vascas necesitamos los recursos de todos para salir de esta situación. Y lo estamos demostrando. Lo estamos demostrando porque estamos cumpliendo lo que nos dicen que debemos hacer y eso tiene más fuerza que cualquier declaración que podamos hacer los partidos políticos. Por eso, todas las instituciones y sus responsables están volcados en lo urgente, pero también preparando todo lo que venga después. Porque cuando paremos esta emergencia, que la vamos a parar entre todos, tendremos que seguir estando a la altura y, sobre todo, alineados en lo importante. Porque cuando pase el estado de alarma, tendremos que afrontar muchas urgencias y también tremendos retos económicos y sociales. Yo sé que ya hemos dado un paso fundamental en esa tarea. Lo sé porque lo veo en la entrega de nuestros profesionales sanitarios. Lo veo también en todas las personas que, desde sus trabajos en los supermercados, en las tiendas de barrio, en los kioscos de prensa, en los transportistas, en los trabajadores del transporte público, en los profesionales de la información, en la red de voluntarios a atender a las personas que tienen vulneración, a los agentes de todos los cuerpos de seguridad que nos ayuden a resolver nuestras dudas y colaboran para mantener la salud de todos. Y en esa inmensa mayoría de los vascos que están siendo plenamente responsables con su salud y con la de sus vecinos, les conozcan o no. Todos merecen que los partidos estemos a su altura. Los socialistas nos comprometemos a hacerlo. Vamos a seguir dando respuestas y soluciones donde hay que hacerlo. Tenemos abiertas mesas y foros donde aportar. Es ahí donde toca hacerlo ahora. Es ahí donde venimos haciéndolo en estos días donde particularmente estoy haciéndolo. No se trata de salir con ideas ocurrentes y críticas partidarias. Se trata de ser eficaces y aportar donde debemos. Y es así como vamos a seguir haciéndolo. Cuando la emergencia pase, también seguiremos actuando con responsabilidad y sentido de país, que es lo que los ciudadanos reclamarán. Cuando pasen las elecciones, también. Este es el compromiso que mantenemos los socialistas vascos, un compromiso de colaboración y de cooperación. Por eso quiero agradecer el esfuerzo a quienes se han quedado en casa y siguen trabajando desde allí, pero también a quienes no han podido hacerlo, a quienes tienen que acudir físicamente a su puesto de trabajo, sea el que sea. A todos, gracias por seguir sacando Euskadi adelante y gracias también por ayudar al resto a ir saliendo de esta situación. Hoy nos toca a todos seguir con todo nuestro compromiso para frenar el virus y acompañar a los sanitarios con lo mejor que podemos hacer ahora, que es protegernos a nosotros mismos, porque así protegeremos también a los demás.